El Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari presentó a la primera cría de elefante africano macho que nació el pasado 16 de mayo en dicho sitio, tras 22 meses de gestación. La cría se encuentra en perfecto estado de salud, mide 80 centímetros y pesa 110 kilogramos, es cuidado por su madre y otro elefante hembra. La función de este elefante es un embajador de los que están en la naturaleza, que crean conciencia sobre la importancia de conservar los animales tan icónicos e importantes como los elefantes, pero a la vez participar en programas de conservación que ayudan a mantener a los elefantes en África. Esta cría macho formará parte de un programa mundial de recuperación para poder ver elefantes nacidos en África en Safari, que serán devueltos a África en sitios protegidos. Desde la llegada del pequeño elefante, un equipo de expertos monitorea día y noche a la manada. El arribo del nuevo integrante ha sido muy natural y la manada lo protege en todo momento. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.